Bueno, es un placer acompañar hoy a todo el personal en este día tan especial para ustedes donde obtienen su jerarquía. Como decía el jefe, este es un día de reconocimiento a su sacrificio, a su trabajo, a todos los años de trabajar en una institución de la cual todos nos sentimos absolutamente orgullosos como gobierno de la provincia, como conducción desde el Ministerio de Seguridad. Así que es un placer hoy acompañarlos en una realidad que no es fácil, en una sociedad donde nos demanda de manera permanente desafíos constantes y que demanda de la institución policial y del personal policial muchísimo sacrificio. En eso intentamos acompañar desde el inicio de la gestión a toda la fuerza de seguridad y nos propusimos desde el inicio, junto al jefe de policía y a la señora gobernadora, trabajar en un marco de profesionalización y de modernización permanente de la fuerza de seguridad y la seguridad es un conjunto en la provincia, siempre embarcados dentro de la prevención y el control como los ejes principales. En eso hemos ido trabajando todos estos años, hemos ido trabajando en la formación policial, tenemos que seguir trabajando, vamos a seguir trabajando dotando de recursos, vamos a seguir trabajando permanentemente como es un compromiso constante en el bienestar del personal policial, que es una preocupación permanente también para nosotros. Vamos a seguir acompañando en lo largo del año con la entrega de equipamiento, con la entrega de movilidad también que lo vamos a hacer en los próximos meses y por sobre todas las cosas es un orgullo desde el Ministerio de Seguridad que ustedes reciban su próxima jerarquía, serán un ejemplo para todo el personal que les toca conducir, ustedes serán los futuros conductores de la institución, de ustedes depende siempre dejar en alto como está hoy el nombre de la policía de Río Negro y ser un ejemplo para todo el personal que de ustedes depende y conducen. Los felicito, felicito a todas sus familias por el acompañamiento permanente y vamos a seguir trabajando juntos día a día como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos y todas. Destacamos por un lado a las personas que van a recibir su distinción, por otro lado a la política de seguridad que llevamos adelante y a mí me interesa señalar qué le está pasando a esta sociedad en materia de seguridad. ¿No es cierto? Prendemos los medios, prendemos la tele, escuchamos la radio, le preguntamos a la población en situaciones formales o en situaciones informales cuáles son los principales problemas que estamos afrontando como sociedad y nos encontramos en primer lugar con la inflación. En primer lugar, tenemos un contexto económico sumamente complejo que hace que las familias o no tengan trabajo o si tienen trabajo no les alcance. Entonces, primer problema que tenemos en la sociedad, la inseguridad vinculada a la situación económica. No podemos desvincular una cosa con la otra. Cuando hay trabajo, cuando hay bienestar, en general los índices y las sensaciones en relación con la seguridad también mejoran. Pero la sociedad tiene otros problemas, no solo el económico. También hay una zozobra, un malestar, una incertidumbre respecto del futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con las instituciones? Todo esto también atraviesa a la institución policial y también nos hace tomar decisiones día a día. Un aspecto que voy a destacar es la tecnología incorporada a la fuerza. Cada vez logramos mayor eficiencia en el uso de la tecnología y esa tecnología nos permite llegar a mejores resultados. Vamos a seguir incorporando drones, vamos a seguir incorporando cámaras de seguridad con sistemas de alta tecnología para monitorear lo que esas imágenes nos van informando. superar la etapa en que son las personas quienes distinguen las situaciones que se observan en las cámaras para incorporar software cada vez más sofisticados. Así que al trabajo que ustedes realizan todos los días, al trabajo que realiza el gobierno en su conjunto para garantizar la seguridad, se incorpora una fuerte, fuerte tecnología de última generación. Solo me resta primero agradecerles por haber llegado hasta aquí, por haber confiado en la carrera policial, por haber mirado hacia el futuro con la ambición de superarse y de seguir logrando nuevas jerarquías y después desearles todo el éxito en esta nueva etapa y en esta nueva función y en esta nueva tarea. Muchísimas gracias. 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 Gracias.